Y bueno, el deporte favorito de ustedes, el fútbol. Y bueno, quiero que les quede claro que aunque me juren de rodillas que van a dejar de madrearse a su cónyuge si gana su equipo, sépanse que nunca de los nuncas tomo en cuenta ese tipo de peticiones, porque además siempre me piden lo mismo bien pedo los domingos y nunca me cumplen. Les recuerdo que jurar en vano es blasfemia. Quiero que les quede claro que yo no hago nada para que gane o pierda su equipo. Yo no le voy a nadie. Yo no soy puma, ni cruzazulista, ni rayado, ni chiva, y mucho menos americanista. Yo no guío la pelota entre los postes, ni organizo el fuera de lugar, ni le doy el chample, preciso al balón para que le peguen los huevos al contrincante. Solo a veces y muy de vez en cuando hago mano negra, pero durante los penaltis y para igualar el marcador y que la cosa se ponga más interesante.